Bueno, feliz navidad comunidad vikingera y no lo digo yo, lo dice la limerga que ya vende turrones, mazapanes y toda esa mierda incomestible además que es veneno para el ciclista bueno, hoy traigo un tema que es crucial sobre todo ahora que llega navidad y no sabemos que pedir a los reyes es decir, a nuestra mujer que es el salvavidas del ciclista que está un poco anquilosado y que mira su bici y dice joder, cuando te compré me cundías, pero ahora ya no alguna gente le pasa con la novia, bueno, dejemos ese tema es el monoplato el monoplato es la evolución del biker cuando te creías un loser, coges y metes un monoplato y dices, madre mía, si es que voy como coloma en los Juegos Olímpicos soy el puto amo bueno, nada más lejos de la realidad sigues siendo un perdedor, pero ahora tienes 150 o 200 euros menos bueno, yo me encuentro en esta situación este dilema, paso de 3-10 a 1-10 porque mi bici de 29, en la cual invertí poco desde la 27 y medio bueno, pues tiene 3-10 le he quitado un plato y ando ahí relojeando un poco mirando cosillas por internet, leyendo mucho, mucho me he dado cuenta que el monoplato no es tanto problema no supone un problema para bajar ya que los extremos que tienes, el desarrollo más duro y más blando pues se acorta un poquitín para bajar no es tanto problema ya que por montaña vamos con nuestra inercia y tal pero para subir pierdes el molinillo el molinillo se define como ese carguero noruego que cuando estás hundiéndote en el ejeo después de haber naufragado viene y te lanza un salvavidas estás en hipotermia, todo te va mal pero aparecen esos extranjeros y te dicen haz tú, jújelo y te digo y te suben ahí, te dan una mantita y un caldo ese es el molinillo cuando estás subiendo una pendiente de 2 kilómetros al 10%, 12%, 15% el molinillo el molinillo es que es tu mejor amigo y nos tenemos que deshacer de él porque si quieres monoplato el molinillo se acabó el molinillo en el monoplato teniendo en cuenta que pongamos un plato medio como puede ser un 30 30 dientes tiene que ser un plato especial con los dientes un poquitín distintos para que no se salga la cadena y tal movides bueno, eso hay que leer un poquitín y ya está el molinillo en el monoplato viene a ser como un 30-42 es casi sin gastarse mucha pasta es casi lo que hay un 30-42 viene a ser como un 24-28 una cosa así claro, esto dices bueno, no entiendo de dientes no sé a qué me está hablando este chaval bueno, a lo que voy es cómo saber si tú si tu cuerpo si las cuestas de tu casa si tu bici todo si está preparado para el menor plato porque lo que lo que está claro es que lo quieres hacer quieres cambiar los platos son de colorinos mola mucho es invertir no mucho dinero en la bici con lo cual te da joder, dices estéticamente mola mucho mejorado le quitas una maneta le quitas medio kilo o así a la bici que está de puta madre claro lo puedes hacer por impulso y luego arrepentirte y malvender el equipo y estás todo jodido y te acaban echando del curro el niño saca a pegar las notas porque no le haces caso porque estás jodido por el monoplato tu mujer te pega más bueno, todo una mierda previo a eso hay que tener las cosas claras en esta vida lo que hay que hacer es pensar y pensar y leer cosas y tal y entonces las decisiones que tomas tanto como si te vas a comprar un triplex en Navalcarnero o te vas a ir de viaje a Brasil en agosto las cosas hay que pensarlas bueno ¿cómo saber si tu cuerpo esa máquina perfectamente engrasada que últimamente lo da todo si tu cuerpo está listo para el monoplato? muy sencillo el molinillo lo tenemos identificado en el monoplato como S3042 bien esa misma relación de transmisión la tenemos que buscar en nuestro molinillo en nuestra transmisión actual y ver cuánto nos distamos del molinillo actual es decir si nuestro molinillo actual es un 2436 con el cual subimos más o menos de una manera desahogada pues tendremos que quitarle o bueno bajar un pelín de la transmisión e ir en un 2428 creo que anda por ahí la cosa y en esa transmisión estaremos sufriendo lo mismo que sufriríamos en el molinillo del monoplato bien te coges la cuesta más empinada al lado de tu casa esa por la que sueles siempre tirar de molinillo y te la subes en esa otra relación de transmisión es decir te quedas un par de piñones más abajo un par de coronas y ves si puedes con ella si puedes con ella perfecto te das una vueltilla por ahí una hora más en bici y tal y te la vuelves a hacer te la haces cinco o seis veces las que tú quieras al día siguiente otra vez o lo que veas pero sobre todo tener claro que tú ese tipo de pendientes con esa duración y con una con una duración de ruta de un par de horas o lo que sea tú te las puedes hacer si te las puedes hacer adelante el molinillo está hecho para ti si no como parece ser mi caso el molinillo tiene que esperar puede si quieres invertirle movidas en la bici a la navidad pues le cambias los puños le cambias el sillín yo que sé a todos nos pica siempre el bolsillo con la bici y si te lo puedes permitir puntualmente pues le haces cosillas o no bueno eso ya cada cual lo más importante es que el monoplato que es algo muy muy interesante y a mí me tira la de Dios puede ser un riesgo porque la sensación de decepción después de montarlo puede ser pues como como ese que adelgaza 35 kilos con el molón gástrico se lo quitan y dice oye ahora barra libre en Burger King pues no chico claro son cosas que hay que tener en cuenta y y bueno aquí estoy yo para ilustraros porque yo me lo leo todo lo leo todo